Oh, me lo creo, me han puesto dos multas ¿En serio me han puesto dos? No puede ser que sea otros 90 y... ¡Hostia! 73 pavos y 90 y... Me han puesto dos multas Pero espérate que es que... Yo creo que he dado un poquito menos ¡73 pavos! Nada, lo único que os voy a pedir en este vídeo es que os suscribáis Que le deis a like y aunque no ganen dinero de esa manera Os tendré aquí en el pechito Y sorteadela Siguiente vídeo de Los Ángeles El vídeo de hoy vamos a hacer una cata de bebidas energéticas El motivo XQ por el cual estamos haciendo este vídeo Son dos motivos El primer motivo, obviamente obvio, es que no tenemos ordenador Con lo cual no puedo que emplear Con lo cual no podemos hacer ahora mismo absolutamente nada Y el segundo motivo es ya que estamos en Los Ángeles Y tenemos una grandísima variedad de absolutamente todas las cosas De todo lo que os imagináis Hemos dicho, ¿por qué no? Hacemos un vídeo de bebidas energéticas Así que vamos a entrar para adentro Hacemos la primera parada exactamente en este sitio Que aunque no tengamos el código virus en Procis En el link en la descripción Tenemos también absolutamente de todo No fío en mí ¿Sabes qué pasa? No nos dejaron grabar hace dos años Y dos años después no nos han dejado grabar Pero bueno, he comprado estas de aquí Y os lo enseñaré ahora mismo en detalle Porque tenemos que ir incluso a comprar más todavía Hay una que me llama mucho la atención A mí la verde, esta de aquí es la que más me ha flipado Tío, a menudo día llevo Hoy es de eso de día que quizás no tendría que haberme levantado Por lo menos haber aparcado mejor Quiero probar obviamente esta de aquí Muy probablemente esta noche no vaya a dormir en cuatro días ¿Sabes cuál es el problema? Que Warheads es una... Son las chucherías ácidas Esta de aquí tiene 200 miligramos de cafeína Un monster normalmente tiene 150-140 Para que veáis la variedad que hay Tienes desde 140 miligramos Solamente por una lata hasta 300 Por lata Vale, vamos a venir... Bueno, de hecho ya estamos Al segundo sitio en el que creemos que podemos grabar Incluso conseguir un poquito más Vamos a ver si podemos comprar un poco de lo que es más variedad Monster, Range y otras bebidas que no habéis visto todavía Y nos estamos dando cuenta que en todos los sitios están como agotadas ¿Litro? Sí tiene Uff, durísimo este, ¿no? Este me llama la atención O el rojo Fruit Punch Luego, Rockstar Uff, puro cero, ¿eh? Pijajos también Este de aquí que no lo he visto en mi vida 300 miligramos Estos son 300 miligramos Te tomas esto y no duermes en 4 días Pues con esto yo creo que ya está un poco de todo Me va a dar un ataque y cambia que va a ser Me he dejado bastantes porque me he dado cuenta que en la mayoría de los sitios están agotadas Y de hecho otras ya lo he enseñado Hemos llegado al punto Ya tenemos absolutamente todas las bebidas Y os presento lo que viene a ser la primera cata oficial de bebidas energéticas más grande around the world Y llegado desde la parte de Estados Unidos, América y USA Tenemos a un experto científico catador de bebidas energéticas Julio Santorio Vale, vamos a pasar ya a hacer toda la cata Esto creo que es lo más heavy que se haya visto nunca jamás en la historia Por el cual quieres empezar O sea, tenemos ahora mismo dos hileras de bebidas energéticas Esta noche nos tenemos que ir de rave seguramente me está dando el sol Vamos a empezar por lo duro Uuuuh, ¿por qué? Ah, vale De 160 calorías tenemos a juicy monster Esto es importante, hay que limpiarla siempre Tú abres una lata siempre es una... Hay un truco para hacer que no suene ¿Ves? No suena Primera bebida Valoración 8 de 10 ¿Sí? De las que llevamos es la que más me gusta A mí también Esa es deliciosa Está muy buena ¿Qué sabor le sacas? ¿Como un mango puede ser? ¿Un mango? Like un mango 100% creo que le tengo que dar otro toque Si hay ruido ambiental no puedo hacer nada Estamos en medio de la calle básicamente Mira, enfoca para allá Date la vuelta Estamos en medio de la jodida calle Porque no tenemos otro setup Vamos a darle a esta que ya he probado Que le he dado un sorbito bastante rico Es Ghost Como estáis viendo tiene una colaboración con Warheads Está bastante fresca La he probado ya Así que Me gusta pero tiene un toque bastante... Que bueno No, pero ¿sabes? ¿Sabes chuchería de sandía? Sabor chuchería pero es que te deja como lanzar Está buenísima, tía Igual cuando llevas mitad de lata está un poco... No se puede abusar tampoco Vale, pasamos a esta de aquí Que me la bebí ayer porque no puedo aguantar Esta de aquí, bastante fresca El sabor No me acuerdo Pero la dejamos por eso Esta se llama Joko Discipline Las latas nos las vamos a beber Y luego se las llevaremos a... A energía Has comprado lo más raro que hay en la tienda ¿Café rancio? ¡Guau! ¡Qué culpasco! ¡Estás a ver culo! Te lo prometo Este yo creo que valoración es un culo Esta 200 de cafeína Eso sí, el diseño está guapo No, no, el diseño yo creo que de todas las latas Es como mega llamativo Veo esta de cost y me llama la atención Veo esta y literal no está mal Pero tampoco está bien Y la de nos Pero si está vacía Siempre operativa Podrían entrar muchas Es una especie de limonada Pero 200 miligramos de cafeína Un sabor bastante rico Esta Le voy a pegar otro sorbro Porque me gusta O sea, esta de aquí está buenísima Vamos a poner el siguiente ¿Qué tenemos que se nos va? ¿Cuál es la siguiente? ¡El nitroso! Sorbito generoso, eh Te he visto por ahí Está bueno Me gusta Porque tiene mango Pero la movida de esto Es que es calórica O sea, lo que buscamos al final Es probar bebidas energéticas Pero sí que es cierto Adiós, mamá Que está bastante rica Esta creo que está malísima La ashock de esta ¿Cómo lo has llamado? Ashock O a 300 miligramos de cafeína Esa es watermelón No, esta está buena Está buena Es que yo ya compré una Que la tiré directamente Pero, yo, ¿cuánto? ¿Cuánto bebes? Que me da la sensación De que te bebes como la picada Está bien No repetiría Pero está buena Te toca a ti Esta ¿Esa qué es? Piña y coco, bro De hecho, es que huele a mierda Que flipas Uf, creo que Escúchame, esto es lo más No, no, no Yo, yo utilizo No, no, no Escúchame Utilizo el canje para esto Porque de primera No, no, pruébala Está buena No, no En el final va a ser como Me der de una bolsa de basura a la boca Ahora ¿Pero está con el olio? Está bueno Prúbala No, venga, no, prúbala Y pensar que ha pagado por eso Painápolis No voy a probar A ellos solo le dan las manos Sabe a culo Vamos a pasar a una Que yo ya he probado Y he dicho yo Me apetece pillarla ¿Qué es esta de aquí? Rockstar Cotton Candy Esto es un más Esta está buenísima Pero que te cagas Esta está buenísima ¿Sabes cuál es la movida? ¿Qué? Hi, boys How are you, man? Yeah, fine Fine, thanks, bro Oh, hay una ardilla subiendo por la... Mientras se van a ver la ardilla A ver esto Ah, luego Me parece una rata ¿Cómo meterse? Literal Un Cotton Candy en la boca O sea, esa cosa que es así como Como espumosa Que cuando te la metes en la boca Se derrite Y se hace un trozo de un terrón de azúcar ¿Cuál es la siguiente? Oye, el Cotton Candy yo le voy a dar No, yo diría más un 8 No es un 9 Porque un 9 es un sobresaliente Pero esta está muy buena Pero yo creo que a la larga te cansas Porque el sabor es demasiado dulce Bang, chocolate Es verdad, esta porque la he pillado Jolota, chocolate Chocolota ¿Qué tal está esa? Muy rara A ver Es muy rara ¿Pero cómo de rara? Como beberse Muy rara Un batido de cafeína ¿Cómo que un batido de cafeína? Un batido de chocolate con cafeína Como un protein... Proteín de estos Batido de proteína de cafeína Es raro Es un batido de chocolate cafeínado Es raro You have a little... A pretty lot dogs Un 5 pelado Bro, ¿te has fijado que estamos en medio de la... O sea, tú eres... Sí, sí, sí Consciente de que estamos en medio de la calle Pasando coches Nadie dice nada Y es lo más normal del mundo Porque no nos entienden Limón y pepino De lo que se come se cría No me hagas reír Está buena Sabe pepino A ver qué tal está 240 miligramos El cúcumber no lo veo por ninguna parte El cúcumber se me ha olvidado De color verde Como estáis viendo Pero... No Esta... No vuelvo a repetir, ¿eh? Yo tampoco Vamos a pasar al C4 Este lo que me parecía es una especie de pre-entreno Huele bien ¿Ves? Transparente Me gusta, no tiene color antes Color antes Me gusta Repetiría No Me toca Uy, en beta power, ¿eh? Este te va a picar la cara Citrulina y betalanina ¡JUJU! Let's fucking go No, la buena La buena De hecho es la mejor que he probado No, no Yo creo que es la mejor Porque tiene un sabor bastante fresco Y suave Y suavecito Y esto Fresquita Siempre operativa Esta es Purple Kittle A ver, enséalo ahí Hace un primer planito Purple Kittle Siguiente ¿Qué tal me ha salido esta? Yo creo que bien Yo creo que ha probado ¿Ha pensado qué? A mí el diseño me mola Está un O sea, es un diseño Vamos, muy americano Esto lo haces en España Con la bandera de España aquí Es que hay muchas que me saben igual O sea, yo creo que las mezclas Las rebobina Y te saben igual ¡Ya! Mango pineapple Do you want No, ok No, ok Está bien Pero tiene De hecho había más sabores de esta ¿Sabes a qué sabe? Al caldito que se queda en la piña Cuando compras piña en rodaje Ah, es verdad Al culo, ¿no? Sí, al culo de piña Watermelon Y la vamos a enfrentar A la de Monster A ver cuál estaba Ultra rosa Tiene acento la A Me gusta porque tiene un sabor Creo que este me está gustando bastante Porque tiene un sabor suave Como el rojo Pero más rebajado Y más suave Me gusta esta, ¿eh? Ese está bueno Está bueno Ese es un 7 Bastante fresh ¿Sabes qué pasa? Que me he tomado este Y me sabe igual Es como que Se las he echado aquí, ¿no? Es esta más dulce ¡Uh, qué huele a piruleta! No la voy a probar Por una sencilla razón Esa es la que me bebí sin querer Doscientas sesenta calorías Sabe a piruleta que flipas Ya te lo digo Está muy buena Sesenta y un gramos de azúcar por la... A ver Watermelon Warlord Esta está muy rica De hecho, esta la venden en el chino de mi barrio Mandarín Oranje Y la última Es que a mí el naranja Es como el sabor a manzana, ¿sabes? Que es como bien, pero no Me mola más el C4 de naranja Pero este de aquí A la vista de los culeros ¡Pero ardilla! ¡Tirad la nuez! ¡Bro, bro, pero tirad un cacahuete! ¡Cógela! ¡Aaah! Sorprendentemente bueno